La semana nos va a dejar un ambiente primaveral en toda la provincia de Valladolid, con oscilaciones de hasta 20 grados a lo largo de un mismo día. No se esperan lluvias y los cielos despejados serán la tónica dominante, aunque en algún momento se alternarán con nubes de escasa entidad. Las temperaturas máximas estarán entre 25 y 28 grados, siendo las más frescas en los pueblos del este de la provincia. Las mínimas serán más frías por las mañanas, con valores que rondarán entre 7 y 9 grados. A medida que vaya avanzando la semana, los termómetros subirán, tanto en las máximas como en las mínimas y tendremos más sensación de calor. A partir del jueves, incluso, pasaremos de los 30 grados en las horas centrales del día. Parque El Salvador Grupo El Salvador es el único cementerio que vende a perpetuidad. Grupo El Salvador, servicio funerario integral, haciendo sencillo lo más difícil.